Ay es que es bien cómodo, bien rico usar esa ropita vieja del marido de una Y dos cositas para este video, la piel, tienen que ver como utilicé un primer mate con una base dewy Y también utilicé la base de una manera, esta base ligera de Fit Me La Dewy Smooth que es ligera, es bastante líquida y la utilicé de una manera Les voy a compartir mi técnica para que tú puedas maximizar cobertura y hacer layering con este tipo de base Y pues claro también el look como tal donde estoy dándole un contorno extra a mis labios Para que haga juego con mis pestañas que están no muy largas pero si están bastante voluptuosas, voluminosas Y el tercer punto en este maquillaje son las cejas definidas Aunque todo lo demás está bastante neutral Los tres puntos de enfoque en este maquillaje son cejas definidas, pestañas voluminosas Y labial o labio con su contorno para realmente resaltar el labio Sobre todo el labio inferior creándole sombra Y no me hice la cubierta que hice en un video anterior en esta área Pero sería bueno y realmente iba a maximizar también muchísimo más el efecto del contorno en los labios Porque iba a eliminar mucho esta sombra y el labio se iba a ver más Pero nada, así está bien, es suficiente, es suficiente Voy a comenzar utilizando el H.E. Wine de Maybelline en el tono neutralizer Y la brocha 22T de Inglot Y voy entonces a terminar de darle la forma a mi ceja Y también preparar el párpado difuminando todo para que no queden líneas o exceso de producto Voy a utilizar este L'Oreal Infalible Matte Lock Primer Para entonces preparar mi base para este maquillaje Este primer es mate, pero la base que voy a estar utilizando es dewy Así que es bien interesante ese acabado que realmente nos deja la mezclita de utilizar estos dos productos Voy a aplicar entonces la base Voy a hacer algunos puntitos No estoy poniendo tanta base En realidad voy a hacer los otros puntitos con esta base que es ligera Voy entonces a pasar a difuminarla con una brocha Esta brocha es para blush, es de Milani Y realmente me gusta el acabado que deja esta brocha Voy a regar, porque no hay otra palabra Regar ahí, a brochazo limpio toda la base por todo el rostro Esta será la primera capa que voy a estar aplicando de base Y debe ser bien fina y bien difuminada Aplicamos la segunda capa de base Pero esta vez bastante Y una capita más gruesa Voy a aplicar corrector Voy a dejar la base como está Voy a aplicar entonces corrector Stop Si no te has suscrito al canal, ve allá abajo Suscríbete, prende esa campanita para que te salga rápido que tú entres a YouTube Te salgan los videos que estoy compartiendo con ustedes Así que los veo entonces también en los comentarios Que me encanta leerlos y escribirles Bye, seguimos Y ahora entonces voy a esperar que seque un poco Porque ambas fórmulas son ligeras Pero tienen su buena cobertura Pero hay que esperar que seque un poco Y ahora con esta brocha de NYXPOY Entonces una brocha para polvos Pero un poquitito más compacta y más tensa Voy a comenzar a dar unos toquecitos Lo que llamamos los tap motion Para entonces eliminar exceso Eliminar líneas Y compactar todo Y como dejamos que secara la base Miren la comparación de la primera capa y la segunda Esto es porque le dimos tiempo La primera capa finita Le dimos tiempo a secar Aplicamos una segunda capa un poco más gruesa La dejamos secar un poquito más Y vamos entonces a eliminar exceso Y a presionar esta base en el rostro con la brocha Y para completar el look Voy a estar utilizando esta brocha de Milani Y este polvo de Jordana Golden Beige Y voy simplemente a hacer una aplicación en la cuenca Voy a bajarla un poco A lo que es la zona en la nariz Donde comenzamos a hacer el contorno Y ya que le di un poquitito más de tiempo Luego de la difuminación Ahora entonces es que voy a comenzar A aplicar el polvo Y utilicé polvo suelto Y ahora entonces voy a utilizar este Que es el 305 Tan de Tony Cosmetics Y voy entonces a aplicarlo Pero ven el movimiento También sigue siendo a toquecito Presionando el producto en la piel La oscuridad o el bronzer No se lo dejo casi siempre solo a un producto Utilizo dos o tres Para tener esa cobertura bien veraniega Pero que no sea muy marcada Y ya han visto este producto de Covergirl Que me encanta utilizarlo por todos lados Y esta vez lo voy a aplicar entonces En el pálpado móvil Y en el extremo La V externa Tanto arriba como abajo Voy a utilizar este tono De la paleta de lluvias De Masquerade Y voy entonces a aplicarlo En lo que es el nacimiento De mis pestañas Manteniendo más alto el extremo Que el tono al lagrimal De esta manera voy a conseguir Levantar la mirada Y de igual manera Que la vamos levantando Con el tono oscuro La vamos cerrando también Voy a darle un poquitito De contorno A mis labios Esto me lleva Una ipsy bag No supero este labial mate De Jennifer Lopez Me encanta Pero es un mate mate Bien extremo Una fórmula bien fuerte Mate Si te gustan los mates Este es mate mate Voy entonces a terminar La aplicación Con el Duo Pencil En tono medium Este lapicito Es una chulería Resuelve muchas cosas En el maquillaje Vamos a darle entonces Algo de Chromatic Lip Gloss Este es el tono Cocktail Party Y esta mascara waterproof Creo que es la única Mascara waterproof Que realmente puedo tolerar Y esta es de Deval Ah y quiero que sepan Que este maquillaje Es porque me voy Por ahí para allá Hacer un montón de diligencia Voy a trabajar Voy a hacer par de cosas Así que Es un maquillaje Que uso realmente Y no es como que Solo para la cámara Y ya Los reviews se los hago Por eso estoy una y otra vez Utilizando los productos Para dejarles saber Realmente Mi opinión Cómo me va con ello Y probarlo con diferentes Productos Ya sea en polvo Y en cremas O primer En este caso No había probado Esta base De Fit Me Con el primer Que utilicé Y tampoco había utilizado El polvo de Tony Con esta base Así que Un poco a poco Entonces voy a ir Teniendo data Teniendo data Y ya saben Los espero en los comentarios Suscríbete al canal Prende la campana Y nos vemos en el próximo video Bye